El cabello es considerado como una protección para algunas zonas del cuerpo ante los constantes retos de la piel como fuertes rayos solares, humedad, viento y suciedad, pruebas diarias que pueden afectar el aspecto y calidad. En algunos casos el no cuidado del cabello o los genes producen alopecia a temprana edad, una problemática que cuenta con novedosas soluciones para superarla o evitarla. Anteriormente una persona con calvicie la operábamos cuando tenía entre 35 y 45, 50 años, no, ahora para mi sorpresa ha evolucionado, ha cambiado, las edades han cambiado, pacientes desde 22, 25 años. Estos cambios drásticos de jóvenes con alopecia, según los especialistas, se deben al constante estrés de las personas que realizan dos actividades al tiempo como estudiar y trabajar. El estrés es la causa en ustedes, mujeres, principal de caída de cabello y la segunda causa en hombres de caída de cabello. Entonces como estudiamos, los muchachos estudian, entonces lógicamente al estar en la universidad, tener una sobrecarga, trabajar al tiempo, etc., hacen de que se les caiga más el cabello. Entre las soluciones novedosas para esta enfermedad se mencionan el trasplante de cabello y tratamientos supervisados por especialistas.